Hola, soy Marina Palacios, agente inmobiliario de Visual Home y hoy os quiero enseñar este garaje cabinado que tenemos en el edificio Viena 5, en la zona de Juzgados. Como veréis, tiene capacidad para un coche grande y tiene un altillo hecho. Si queréis verlo, no lo dudéis. Venid a Visual Home.